Continuamos con más información, gracias por su preferencia y la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez, rechazó las aseveraciones que responsabilizan al gobierno central de haber victimizado al cuestionado presidente regional Gregorio Santos, quien fue reelecto en la región Cajamarca. Rechazó tajantemente que el gobierno haya victimizado al cuestionado presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, para favorecerlo en las últimas elecciones. La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, consideró inaceptable aseverar que el Ejecutivo sea el responsable de la reelección de Gregorio Santos, quien cumple detención preventiva por estar implicado en presuntos actos de corrupción. Tras la acusación hecha por parte de algunos líderes políticos de la oposición, el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Santiago Gastañadubi, también desestimó estas opiniones y aseguró que la población eligió a quien considera vela por sus intereses. Lo que pasa es que no se han resuelto esta controversia entre minería y no minería, de tal manera que la población, digamos, mayoritariamente no quiere que se desarrollen los proyectos mineros, y como Santos ha manifestado que no quiere la minería, entonces la gente ha elegido, digamos, por Santos, ¿no? Pero no es que el gobierno, digamos, que lo haya victimizado, no es que porque sea culpa del gobierno, sino porque justamente no hemos sabido resolver, ni como Estado, ni como sociedad, el conflicto sucedido entre la minería y los que están, digamos, en contra de la minería. A través de un comunicado, la PCM descalificó esta hipótesis e indicó que la reelección de Gregorio Santos con más de 40% de votos se debe a la desconfianza de parte de la población al Estado, creada por la poca inversión y olvido de gestiones anteriores a la región Cajamarca.